¿Quién irá abriendo caminos forjando mejores destinos Pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese rey Me entrego completo y me humo a la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios? ¿A acabados? ¿O a ese niño que está solo sin hogar? Esperando que alguien te ame Hombres de valor, necesita a Dios, hombres de valor, desplazados Hombres de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su Salvador En mi aquí Señor, brindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad Voy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto Y me entrego completo y me hundo a la causa de Dios Que cambia el corazón Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la luta atrasada, con la mirada en su Salvador Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la luta atrasada, con la mirada en su Salvador Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la luta atrasada, con la mirada en su Salvador Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, hombres entregados Tienes al llamado, todo por la causa del Señor Treta a Dios ¡Los Tomb, número de marco consentir mucho! Jjjjjjjjj.. **无dela,赠icio do Sh exponential Quorum decu ярce social O granja esa elegante Jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjm Gracias.